Somos la Policía Nacional del Perú. Realizamos una acción cívica navideña para los niños de la sección Quemados del Instituto Nacional de Salud del Niño. Una noble acción se realizó en el distrito de Breña con la finalidad de generar alegría y llevar una sonrisa a estos niños. Efectivos policiales de la División de Investigación de Delitos contra el Estado realizó una importante acción cívica navideña. Los beneficiados fueron más de 17 niñas y niños del servicio de quemadura. Asimismo, nuestro jefe de unidad agradeció a todas las instituciones que hicieron posible taloable acción en favor de niños y niñas que sufrieron quemadura por diversas circunstancias. Lima, 14 de diciembre de 2021, Oficina de Comunicación e Imagen de la Divixe.